Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Soy Fructuoso Sainz y este, el noticiero Televisa Tamaulipas. Lili Cano, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya a mitad de semana ya con mucho ánimo. Gracias, Lili. Oliver Cruz, buen día. ¿Qué tal, compañeros? No hay disminución en las temperaturas, sin embargo, precipitación y tormentas aisladas en la mayor parte del norte y noreste mexicano. Para el día de hoy. Para el día de hoy, así es. Muy bien. Ya con este cambio de horario hay que recordar, ¿no? El centro del estado, la República Mexicana. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos esta mañana, ya casi mitad de semana, ya estamos en mitad de semana y las condiciones que se presentan al momento desde la República Mexicana, la banda frontal número 38 continúa sobre estacionaria sobre lo que es nuestra región, el noreste mexicano y al momento las temperaturas que se registran sobre Nuevo Laredo, 17 grados en centígrados, la condición de cielo se presenta totalmente cerrada, los vientos fuertes en dirección hacia el noreste, que nos espera en Laredo para las próximas horas máximas de los 26 grados centígrados, ya para el transcurso de las 3 de la tarde, algo de tormentas aisladas se esperan para esta tarde, el porcentaje de precipitación en un 40% de la probabilidad, 23 grados centígrados para el transcurso de esta noche. En Reynosa esta mañana el cielo totalmente cerrado, aún no amanece con 22 grados centígrados, la temperatura, los vientos rachas sumamente fuertes, hasta 42 kilómetros por hora, los vientos máximos en dirección hacia el norte sobre Reynosa, los valores en la temperatura que nos esperan para el transcurso de las 3 de la tarde, los 26 grados en centígrados, cielo totalmente cerrado, continúa presentándose para horas de la tarde, así como tormentas aisladas se esperan, el porcentaje de precipitación en un 30%, así como 23 grados centígrados la temperatura para esta noche. En Matamoros 22 grados, nos registra el termómetro esta mañana, el cielo en condiciones totalmente cerrado, vientos en dirección hacia el norte en los 8 kilómetros por hora, ya para horas de la tarde sobre Matamoros, la temperatura máxima oscila alrededor de los 25 grados en centígrados, continuamos presentando también probabilidad de tormentas aisladas, lluvias ligeras, 20 grados centígrados como mínimas las temperaturas ya para el transcurso de esta noche. Y esta mañana sobre Ciudad Victoria, 24 grados centígrados, la temperatura al momento, el cielo continúa en condición totalmente cerrado, vientos en dirección hacia el este noreste, rachas ligeras de viento de 13 kilómetros por hora, y ya por la tarde valores máximos alcanzando un valor de los 30 grados en centígrados, asimismo la probabilidad de precipitación se extiende de un 20 a un 40%, 25 grados en centígrados por el transcurso de esta noche, también continúa algo de lluvias ligeras sobre dicha ciudad. En Ciudad Mante esta mañana, cielo cerrado, 25 grados los valores del termómetro al momento, los vientos en dirección hacia el este noreste en rachas ligeras de viento, ya por la tarde los valores máximos que nos esperan, alrededor de los 28 grados en centígrados valores máximos, por la noche alrededor de los 24 grados centígrados, asimismo la condición de cielo continúa totalmente cerrada y no se descarta la probabilidad de precipitación, asimismo en Tampico esta mañana, 25 grados centígrados, la temperatura, cielo totalmente cerrado, vientos en dirección hacia el este noreste en rachas máximas de los 19 kilómetros por hora y las temperaturas máximas que esperamos sobre Tampico, alrededor de los 28 grados en centígrados, tormentas eléctricas para el transcurso de esta tarde se continúan presentando, asimismo las temperaturas mínimas, ya por la noche alcanzando un valor alrededor de los 24 grados en centígrados. Más adelante regreso con más información a detalle, por lo pronto continúe con nosotros, muy buenos días. Buenos días, gracias por continuar con nosotros, ya son las 7 con 2 de la mañana y al momento sobre la República Mexicana, predomina un amplio sistema de baja presión, ligeras nubosidades se localizan sobre el noreste mexicano, sin embargo, ya por el transcurso de la tarde-noche hablamos de pronóstico de precipitación, se extiende en la mayor parte del estado de Tamaulipas. Mientras tanto, en Nuevo Laredo esta mañana el cielo continúa cerrado, 17 grados la temperatura, los vientos en dirección hacia el noreste en rachas elevadas de 26 kilómetros por hora y ¿qué nos espera esta jornada sobre Nuevo Laredo? Para el día de mañana jueves continuamos presentando cielo cerrado, 31 grados, los valores máximos mínimos alrededor de los 18 grados centígrados, ya para el viernes, un fin de semana agradable, caluroso por la tarde, valores alrededor de los 36 grados centígrados, las máximas, las mínimas 20 a 22 grados, el cielo parcialmente nublado a partir del domingo, excelente condición, cielo despejado con valores máximos alrededor de los 37 grados centígrados con mínimas de 22. El lunes nuevamente el aumento de la nubosidad presente sobre la región de Nuevo Laredo en Reynosa, esta mañana cielo cerrado, 22 grados la temperatura, los vientos presentes en dirección hacia el norte, en rachas sumamente elevadas continuarán presentándose los vientos fuertes sobre la región de Reynosa y también que nos espera estos próximos cinco días, hablamos de parcialmente nublada la condición de cielo para mañana jueves, viernes y sábado, cielo totalmente despejado, las temperaturas máximas 29 a 32 grados centígrados, las mínimas continúan algo ligeras, 18 grados a partir del jueves, asciende a 21 grados el termómetro a partir de este próximo viernes y para el fin de semana las condiciones de cielo, variable de despejado parcialmente nublado, 32 grados, valores máximos mínimos en los 23 grados en centígrados y a partir del próximo lunes nuevamente el aumento en la nubosidad presente. Sobre Matamoros esta mañana 22 grados centígrados, la temperatura, se presenta un cielo parcialmente nublado, los vientos en dirección hacia el norte en rachas muy ligeras y para esta jornada sobre Matamoros, nos esperan cambios en la condición de cielo para el jueves totalmente cerrado a partir de viernes y sábado, cielo en excelentes condiciones despejado con ligeras nubosidades, los valores máximos por la tarde de los 26 a los 30 grados centígrados, los mínimos estables de los 20 a los 21 grados, ya para el domingo nuevamente la nubosidad presente sobre Matamoros, también para el próximo lunes 30 grados, los valores máximos, los mínimos alrededor de los 22 grados en centígrados continúan estables también para la siguiente semana. En Ciudad Victoria esta mañana 24 grados nos indica el termómetro al momento, el cielo continúa cerrado, los vientos en dirección hacia el este, noreste en rachas ligeras y para los próximos días sobre la capital del estado nos esperan tormentas aisladas para jueves y viernes, una probabilidad de precipitación en un 30%, los valores máximos por la tarde 35 grados en centígrados, mínimos mañana jueves 17 grados, a partir del viernes 21 grados centígrados, y ya para el fin de semana mejora totalmente la condición de cielo despejado con valores elevados, de los 33 a los 36 grados en centígrados por la tarde mínimos alrededor de los 21 y los 22 grados en centígrados. Y esta mañana sobre Ciudad Mante la temperatura se mantiene en los 25 grados, el cielo continúa totalmente cerrado esta mañana, vientos en dirección hacia el este, noreste en rachas de los 19 kilómetros por hora y para la próxima semana que nos espera, este fin de semana mientras tanto hablamos de tormentas aisladas, 29 grados los valores máximos mínimos de 22 y a partir de este próximo domingo continuamos presentando aumento en nubosidad con 29 grados las temperaturas máximas. En Tampico esta mañana 25 grados cielo cerrado y los próximos días sobre Tampico los valores máximos los esperan los 28 a 29 grados centígrados, los mínimos alrededor de los 22 grados en centígrados. Hasta aquí el reporte meteorológico, más adelante regreso con más detalle y mientras tanto continúa bien informado con más de Noticiero Televisa de Amaulipus. Buenos días.